Corazón Tropical Corazón Tropical Corazón Tropical Estás atrás, atrás del cambrejo Ahí Corazón Tropical Sonidos With Prostrucciones Chivay Ajá 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 Y a chicas Jaioma China Beti Cuántos rigores Ahí ¿Cómo dices que me quieres? ¿Cómo dices que me amas? ¿Qué es ti? ¿Cuándo vengo a verte? Correzca Con otro te encontrar Estoy cansado De tantas disculpas Jaioma Quiero verte ¿Qué es tu camino? ¿Qué es ti? ¿Por qué tuve que entregar Mi corazón a una volumbre ¿Por qué tuve que entregar Mi corazón a que no me hable? ¿Por qué tuve que entregar Mi corazón a una volumbre? ¿Por qué tuve que entregar Mi corazón a que no me hable? ¿Por qué tuve que entregar Mi corazón a una volumbre? ¿Por qué tuve que entregar Mi corazón aquí no me amo Porque tuve que entregar Mi corazón a una volumbre Porque tuve que entregar Mi corazón aquí no me amo Y la gente de Ciudadio Correa el saco Correa el saco, correa el saco En el cielo No correa el saco Así, así, así Así, así Y te pones el saco Corazón Propical Arequipa Manzanita verde En mi país Cuando madurará Para saborearte Manzanita verde En mi país Cuando madurará Para saborearte El día que te madure Serás hermosita Como los dulces labios Como los dulces labios De mi área y tu peña El día que te madure Serás hermosita Como los dulces labios De mi viajeros De mi hueros De mi hueros De mi hueros De mi hueros Corazón tropical ¡A ver qué quise! Manzanita verde, venida a decir ¿Cuándo madurarás? Para saborearte Manzanita verde, venida a decir ¿Cuándo madurarás? Para saborearte El día que tú madures, serás hermosito Como los dulces labios de mi arequipiña El día que tú madures, serás hermosito Como los dulces labios de mi arequipiña ¡Ajá! ¡Pum! ¡Más! 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 de Lari Corazón lo digo de Cailloma la gente de Cailloma Jesús, no sé qué era Jesús Ubito, Ubito García dos horas y media la mitad, la mitad anda la doña, la doña la doña la sigue Lari el compadre quiere grande China Sobrada mis amigas la sigue Cailloma Corazón eso es de costel sonido huir sonido huir sonido clarito rico chivay semejana el monitor gracias boleta, boleta paquete el monitor si, bonita, buenas hay más vení vení aquí estamos caducen aquí está hey aquí venimos aquí estamos todos los muchachos en un ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta cuando seré sufriendo Por ese amor, ahora es ajeno La perdida solo por culpa de mi amor Ahora no sé qué hacer sin niña Borracho mi bolero Borrachito, con más ganas lo haré Si no estás Borracho me volveré Borrachito, con más ganas lo haré Si no estás Borrachito, con más ganas lo haré Ay, 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 ay Soleno Will Chivay Y todo el Perú Regaliz Regalizó, mi hija de nariz Wilson García Wilson García Wilson, ¿estás feliz? ¿No estás feliz? Soleno Will Para mi compadre Ringo, te sigue lindas De costado Corazón tropical toda la vida Cuando miraban el Skate Blue China Cuando miraban el Skate Blue Corazón tropical Ajá, Arequipa Claro Este sí es Andan tomando, andan tomando Claro, sí, ¿no? Pero aguante Recuerdos, la música indigna Recuerdos, el destino A, G Gracias, Andrade Yo me acuerdo